Bruce Willis se puso muy exigente, pedía mucho dinero para aparecer en Los Indestructibles y pues dijeron no, búsquense a alguien más. Barato. Antonio Banderas le entró. Ah, muy bien, mejor. Mejor, mejor. Repleto de estrellas con Mel Gibson, Harrison Ford y ahora Banderas, ¿está bien? Sí, pero en lugar de Bruce Willis entra Mel Gibson. No Banderas, no se compara. Ah, hicieron un enroque. Sí. Gibson trabajaría hasta gratis, actuaría hasta gratis, después de todo el tiempo que ha estado fuera, de la mala imagen que dejó, de las relaciones que se dieron a conocer, donde insulta a su esposa recién parida. O sea, él trabajaría gratis con tal de volver a figurar, ¿no? Además es tan rico, rico y asquerosamente rico, que valdría la pena que no cobrara. Pero no fue los insultos a la esposa lo que le costó la chamba, fue a los judíos. A los judíos antes. A los que insultó y entonces le cortaron. Pero no, él podría trabajar si quisiera. No le había dado la gana. No, quién sabe. Yo creo que sí hubo cierto veto al principio, sobre todo por la comunidad judía. Y después el grupo de mujeres, que también tienen su poder dentro de Hollywood, algunas de ellas, se han estado muy inconformes. Hay que recordar que la esposa es rusa. Y también ahí tiene su peso, ¿no? En fin, qué bueno que regresen los qué, los indestructibles. Con Silvestre Restalón también, con Jackie Chan, Weasley Snipes, Nicolas Cage y Mila Hobo Beach. Esa también es super heroína, es la que sale en... ¿Cómo se llama él? Resident. Resident. Resident Evil, sí. Resident. El rodaje será en Los Ángeles. Oye, es un peliculón. Ajá. ¿No? Son los... Schwarzenegger. Oye, sí, son los papás de los superhéroes actuales, porque si yo tomo la media de la edad, pues estos son los maduros, y los superhéroes actuales son jóvenes, como Jack Hackman. Sí, sí, sí. Ojalá que... Hugh Hackman. Ah, no. No, Hugh. Va a ser algo así como el INAPAN contra... Se llama Agentes del FBI. El Instituto de la Senectud. Y Agentes del FBI. Fuerzas Básicas del INAPAN. Pero se oye más bonito FBI, ¿a poco no? Ah, sí, es cierto. FBI. Una vez hicieron una película con los hermanos de todos ellos. El hermano de Stallone, el hermano de... ¿Con dobles o qué? Eran unos tontos, ¿no? Eran disqueroes, eran unas maletas todos. Pues mira, yo creo que Bruce Willis va a llegar el momento en que se arrepienta, porque sí resulta muy atractivo el elenco, la tecnología y la inversión que puedan poner. No sé si esté Stallone detrás de la producción de esta película, que es lo más probable. Y va a haber muchísima inversión. Y por lo mismo va a haber una gran producción, una gran distribución, una gran publicidad. Y Bruce Willis se puede arrepentir. Él está poniendo la lana. Stallone. Stallone pone la lana. Pero están muy decentes. Además, yo creo que están bien, ¿no? Están dignos. ¿Y eran socios? Todos. Arnold Schwarzenegger está muy bien. Yo lo acabo de ver en una película donde es un sheriff que pelea contra un narco. Muy interesante la película. Está mejor que Tom Cruise y que todos esos héroes ahora que no dan, no pintan. Ninguno ha podido sustituirlos por eso. Porque no salen. El transportador es el único que más o menos se ha equiparado con ellos en Héroe de Acción. ¿El inglés? Y sale con ellos, sí. Es Tuckman. ¿Y se acabó el Planet? Sí. ¿Land Hullwood? ¿Land Hullwood? Sí. Sí, sí. Y eran socios. Por eso me extraña que le haya pedido tanto por participar en su película, ¿no? Eran los tres indestructibles. Estaba el ruso, perdón, el ruso aquel de... Rocky. De pelea Rocky. Este... Lugren. Lugren, sí. Por cierto, la policía en Estados Unidos desató la alerta a Amber. O Amber, que es lo correcto, ¿no? No, Amber. Porque para nosotros es Amber. Es la preventiva. El color de la preventiva es Amber. No, pero esto viene del nombre de una niña que fue secuestrada. Amber. Ah, ¿sí? Sí, viene de ahí. Bueno, anda el preso. Gracias. Aunque el Amber es Amber, aquí en China. Agentes del FBI rescataron a una adolescente secuestrada y mataron al raptor en una cacería que se inició hace una semana en California y que terminó este fin de semana en bosques de Idaho. Jaime, de 40 años, bueno, James, ¿no? De 40 años murió después de que los rescatistas lo vieron por aire junto a la joven de 16, Ana, en un lago donde habían sido avistados el miércoles por excursionistas a caballo. Un equipo táctico del FBI se acercó a pie al lugar, recuperó a la joven y mató al supuesto raptor. Excursionistas a caballo revelaron que creían haber visto al hombre que se apellida Di Maggio, fíjate, como el jugador de béisbol que estuvo casado con la güera esa, sueño de tantos hombres en el mundo. Ella es Ana Anderson, oye, qué apellidos, Di Maggio y Anderson, en las montañas de Idaho, después de que las poblaciones de prácticamente todo el oeste del país fueron alertadas sobre el fugitivo y su víctima. Millones de californianos recibieron un mensaje de texto en sus teléfonos móviles con un extraño sonido. Era la alerta Amber. 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 Por fin. Que notificaba la desaparición de Ana y que solicitaban información sobre Di Maggio. Con esta alerta se dio tema de conversación durante toda la semana dentro y fuera de las redes sociales. Las autoridades de California estrenaron un nuevo sistema de información pública a sus residentes. Muy efectivo. Sí, porque de inmediato se transmite por todos los canales de televisión y por todas las chivas electrónicas de que dispongas. Sí. Y la gente empieza a fijarse. Eso es lo importante. Aquí funciona muy bien. Yo, yo, es una lástima que nada más los canales públicos la, la, la repitan. Porque la deberían de meter, por ejemplo, la Cámara de Diputados. Yo para qué quiero saber que la legislatura no sé qué trabaja por mí. Eso no me importa. Pero la alerta Amber la deberían de meter en los canales privados, que son públicos. Esos no repiten. Están pensando también modificar los sistemas para que tu teléfono... La reciba. Reciba, no, no. Reciba la información de la señal sísmica. También. Eso es lo que quieren. Ya hay un, ya hay un programa que se compra, es particular. Ahora es, lo quieren generalizar. Qué bueno. Qué bueno. Los bancos ya lo tienen en el momento en que tú haces uso de cualquiera de tus tarjetas de crédito de débito. Al segundo te sale la información en tu celular. De qué tarjeta es, de qué banco, cuánto fue y a qué institución. ¿Y cómo suena? ¿Igual que una llamada? Igual, exactamente igual que un mensaje. O tiene una característica especial para diferenciar. Cuesta. El problema es que cuesta, todos esos servicios. No, pero ¿cómo suena? Como un mensaje, como si te llegara un mensaje de texto. Un mensaje normal. Exactamente igual. Pero hay bancos que no te cuesta. No te cuesta. No, yo tengo uno que es de... Y nada, no cuesta nada. Y inmediatamente te llega la información, el número de la tarjeta, la tienda, por cuánto fue, la hora y la fecha exacta. Si lo reconoce, si no lo reconoce, comuníquese a tal teléfono. Sí. Gracias. 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 Gracias.